Las mujeres y las feministas siempre hemos usado el humor para afrontar una realidad que es posible, que es como... ¡Pero qué mentiras y decir lo del humor contra los de arriba! ¡Y los de arriba sois vosotras ahora mismo! Madre mía, el humor feminista, dice. Yo eso lo desconozco. Yo conozco la cancelación política feminista, los linchamientos feministas, el señalamiento feminista. Eso sí lo conozco. Pero el humor feminista, ¿qué es? ¿Irán Chubarela? ¿Eso es el humor feminista? Claro que van a retroceder en derechos de las mujeres. ¡Hombre, claro! ¡Claro que lo van a hacer! Mira lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Y si es que en Estados Unidos la gente se ha tenido que lanzar a las calles porque como... Pues, Inés, eso es lo siguiente que va a pasar aquí. Las acciones tienen luego su reacción. O sea que... Veremos a ver qué pasa con vuestra gracieta de aquí que no vale para nada. Veremos a ver qué trae luego. Bien decía Nerea, hija mía, que me he ido yo... Me he hecho una siestetilla 20 minutos y de repente no hay aborto en Estados Unidos. Y de repente me tengo que ir, de repente. El problema es que esta mujer vive en una siesta permanente.